¡Ay! Señores, damas y caballeros, yo voy a decirlo ya, estoy muy viciado, estoy muy viciado a Final Fantasy XVI. Me está gustando muchísimo este videojuego, es un juego que simplemente tiene una historia, una trama y todo de los personajes que me está encantando, de verdad. El tema es que evidentemente el juego no es perfecto y mucha gente se está burlando de este videojuego y diciendo cosas que no son ciertas o gente que bueno, ahora están diciendo que Final Fantasy XVI es un fracaso. Sí, hay gente que ahora está diciendo que Final Fantasy XVI es un fracaso, ¿por qué? ¿Sabéis por qué? Porque la gente está diciendo que ahora Final Fantasy XVI, oh Dios mío, oh Dios mío, ha vendido menos que Final Fantasy XV. De verdad, la gente saca conclusiones bastante estúpidas, conclusiones que, mira, yo respeto la opinión de cada uno, cada uno decide pensar lo que quiere pensar, pero reírte de un producto sin tener la razón y literalmente desde la completa desinformación e ignorancia, pues me parece bastante absurdo, sinceramente. Vamos a ver, todo viene a raíz de una cosa aquí. Universo PlayStation, ¿vale? Un canal de Twitter, bueno, un perfil de Twitter que yo recomiendo si os interesan las noticias y las novedades de PlayStation. Y dice lo siguiente, las ventas físicas de Final Fantasy XVI en Reino Unido fueron superiores a las de Diablo 4 y Dead Island 2, pero un 74% inferiores a las de Final Fantasy XV. ¡Ojo! Básicamente se confirma que Final Fantasy XV, en cuanto a ventas físicas en Reino Unido, ha vendido más que Final Fantasy XVI. El tema es que nos estamos olvidando de lo siguiente. El mercado digital es más grande ahora y no se puede dar nada por sentado sin tener estos datos. Efectivamente, ahí tenéis la respuesta. No podemos comparar las ventas físicas de un videojuego de hace 5 años, por ejemplo, a, por ejemplo, ahora. La cosa ha cambiado mucho. Las ventas digitales van cada vez a más. La gente cada vez compra más en digital. Y más aún cuando tenemos consolas que son exclusivamente digitales. Mucha gente tiene, por ejemplo, la PlayStation 5 digital. Sí, la PlayStation 5 digital. Que eso no puede correr discos. No puedes meter un disco dentro. Tienes que comprar los juegos digitalmente sí o sí. Lo mismo pasa con, por ejemplo, la Xbox Series S. Que es una Xbox que no le puedes meter discos. Y tienes que comprarte los juegos de manera digital para poder disfrutar de tu catálogo. Entonces, bueno, pues ahora la gente está sacando conclusiones de todo tipo. No, mira, fíjate, hasta Final Fantasy XV es trending topic. Porque la gente lo está comparando ahora con Final Fantasy XVI. De hecho, hay un tuit que es de verdad que me hace mucha gracia. Y, sinceramente, yo no sé si la gente necesita comprarse gafas o algo. Pero bueno, dice lo siguiente. Hay una generación de diferencia entre Final Fantasy XV y XVI. Pero lo que pasa es que Final Fantasy XVI, en vez de evolucionar hacia adelante, pues evoluciona hacia atrás. Simplemente Final Fantasy XV se ve mejor y por encima es mundo abierto. Y te pone dos fotos. Esto es Final Fantasy XV y esto es Final Fantasy XVI. Me hace mucha gracia, sinceramente, hay una cosa que no entiendo. En serio, aquí la gente en serio ve que Final Fantasy XV se ve mejor que Final Fantasy XVI. Porque, sinceramente, no entiendo a la gente. La gente necesita comprarse gafas. Primero de todo, aquí hay sol, iluminación de sol directo hacia los personajes. Y la iluminación ya es bastante diferente. Vale. En Final Fantasy XVI aquí parece que el sol está como un poco tapado con las nubes. Es como un poco más nublado. Es un poco diferente la iluminación. Pero aparte de todo eso, hay más vegetación, bro. O sea, en Final Fantasy XVI hay más vegetación que en Final Fantasy XV. ¿Qué me estás contando? ¿En serio me estás diciendo que esto se ve mejor que esto? De verdad que, no sé, quizás yo soy aquí el que está ciego. Pero desde luego que yo veo esta imagen mucho mejor que esta. No estoy diciendo que Final Fantasy XV sea un juego malo o que sea gráficamente una cagada. Pero, de verdad, decir que esto se ve mejor que esto me parece surrealista. La distancia de dibujado es peor en Final Fantasy XV. La vegetación es peor en Final Fantasy XV. Incluso la geometría de las rocas, si lo podéis ver bastante bien, es peor en Final Fantasy XV. Lo estáis viendo. En cambio, fijaros, la geometría de las rocas en Final Fantasy XVI, la vegetación, la iluminación... Todo es mucho mejor en Final Fantasy XVI. Pues no, no sé, me sorprende que haya 100 likes y 4 retuits. No lo entiendo. Pero yo quiero volver al tema original del tema de las ventas de Final Fantasy XVI y todo esto. Y el mercado digital. Quiero hablar de esto porque estamos acercándonos a una época bastante complicada en el mundo de los videojuegos. Una época donde comprarse un juego en físico, sinceramente, no sirve para nada. Mira, yo tengo por ejemplo aquí, por ponernos un ejemplo, GTA V para Play 5. ¿Tú crees que de verdad me sirve de algo tener el disco? Mierda, tengo el disco dentro de la consola. ¡Es que me cago en todo! Igualmente, imagínate que tengo el disco dentro, ¿vale? ¿Tú crees que este disco sirve de algo? No, porque cuando tú metes el disco normalmente, en vez de instalarte el juego tal cual como está en el disco, lo que hace es aceptar la licencia que, vale, efectivamente, confirma que tú eres dueño del videojuego y has pagado por él. Pero lo que hace es descargarse archivos de internet y descargarse archivos de internet. Es lo que suele hacer. Entonces, no es tanto el caso de GTA V, porque este es un juego que, bueno, ya está completado, ya está hecho desde hace mucho tiempo. Pero ahora, por ejemplo, a día de hoy tú te compras, por ejemplo, el Cyberpunk 2077 en físico. Y no tiene nada que ver el juego que está en el disco con el juego que está en internet, ¿vale? Tú metes el disco de Cyberpunk 2077 en tu PlayStation o en tu Xbox y el juego es totalmente otro. Es totalmente otro. Es otro videojuego, pero para peor. ¿Vale? Entonces, llega un punto es que yo, sinceramente, ¿vale? Yo me compro en físico más que nada para decorar mi estantería. Pero nunca me compré el físico pensando en no la preservación de los videojuegos, no sé qué. No. La preservación de los videojuegos lo hacen los piratas. Eso es así. Esto es una realidad. Es lo único bueno que tienen los piratas a día de hoy. De hecho, es lo bueno que tienen. Ellos son capaces de preservar los videojuegos tal y como son y más con las actualizaciones que van sacando. Hay repacks que hacen que literalmente cogen el juego como tal, pero ya te lo parchean e instalas el juego ya parcheado sin ningún tipo de crack, ni launcher, ni nada. O sea, el juego funciona tal cual y eso, pues, es brutal, ¿no? Y eso es lo que hacen muchas comunidades de gente pirata. Que literalmente, sí, te piratean un videojuego, pero gracias a esa piratería, dentro de unos 20 años, cuando cierren servidores de estos juegos o cierren servidores de PlayStation Steam o lo que sea, pues podremos acceder a esos videojuegos aunque no tengamos servidores activos de tal compañía. Cosa que es brutal, sinceramente. Pero un disco a día de hoy no sirve de nada. Otro ejemplo increíble que os puedo enseñar es, por ejemplo, los juegos de Xbox 360. Tú ahora mismo metes un juego de, por ejemplo, el Fallout 3 de la Xbox 360, lo metes en la Xbox Series X, metes ese disco dentro y no sirve de nada. Solo sirve para confirmarle a la Xbox de que eres dueño del videojuego. Pero es que no va a instalar el juego con los datos del disco. No, va a descargar información de los servidores de Microsoft, va a descargar los datos del videojuego desde el Internet. No lo va a instalar desde el disco. El disco a día de hoy no sirve de nada y más cuando estamos hablando de un juego de Xbox 360 que está ya súper desactualizado, que a día de hoy con actualizaciones que habrán sacado después del lanzamiento de Xbox 360, el juego ya es otro. Lo mismo con Cyberpunk, lo mismo con juegos como, por ejemplo, Red Dead Redemption o cualquier juego. Cualquier juego a día de hoy es diferente en el disco con el que tienes parcheado. Muchos me dirán, pero Alex, seguro que al menos, aunque caigan los servidores, el día de mañana metes el disco y es mejor tener el juego sin parches que no tener nada. Sí, estoy de acuerdo, es mejor tener el juego sin parches que no tener nada, pero hay muchos casos de videojuegos que literalmente el juego es vacío. El disco es el juego incompleto o a lo mejor es el juego hasta el 50% del juego, pero luego el otro 50% es descargado, ¿vale? Esto pasa mucho en Nintendo Switch, juegos que a lo mejor te traen el cartucho, pero el resto del contenido te lo tiene que descargar el Internet. O sea que a lo mejor te trae mitad del juego, pero la otra mitad la tienes que descargar. Entonces, ¿para qué sirve el formato físico? Si no te puedes jugar al juego entero como tal, ¿para qué sirve? Si necesitas de Internet, ¿no? Oye, son cosas que pasan y es lo que hay. Pero sí, ¿con respecto a Final Fantasy XVI es un fracaso? No, simplemente no lo sabemos, ¿vale? Simplemente sabemos que ha superado a Diablo 4 y a Dead Island 2. Y, hombre, yo sé de por... o sea, yo sé con certeza de que Diablo 4 es un juego que fue un exitazo increíble en todas partes, ¿vale? Así que el hecho de que haya superado Diablo 4 en cuanto a ventas físicas dice bastante. Así que, señores, yo sinceramente no me preocuparía tampoco por el éxito de un videojuego, no. No, sinceramente, no me voy a preocupar demasiado. Me voy a preocupar por disfrutar de él, así que eso es lo que más importa. De hecho, en cuanto acabe este video y lo edite y lo suba, ¿sabéis lo que voy a hacer? Voy a encender la Play 5 y me voy a poner a viciar porque estoy tan enganchado que espero que esta semana, espero traeros mi review, mi análisis de Final Fantasy XVI. A ver si me lo termino esta semana. Chicos, si habéis llegado al final del video, dadle a like, suscribiros, dadle a la campanita que es gratis, no os cuesta nada. Y recuerden, señores, que nos vemos en el siguiente video. La vida es hermosa. Chaito, chicos, chaito, chaito.